Hola, soy Fabi Martínez y hoy les voy a contar cómo fue mi primera vez cantando frente a más de 20.000 personas. Este es uno de los eventos más grandes que se hace en Colombia, que se realizan en Soracá, Boyacá. Queda 15 minuticos de Tunja, Tunja queda en la región de Boyacá. Es un lugar bastante pequeño, pero tiene un gran espacio, un campo abierto, donde se ha adaptado un escenario para más de 20.000 personas, donde yo tuve la oportunidad de cantar y mostrar a la gente mis primeras canciones. Recuerdo la primera vez que yo canté en ese lugar, era bastante frío, yo meto un día, imagínense. Si ahorita yo digo que soy un bebé, pero en ese entonces era más bebé todavía, yo meto un día del frío. En ese evento se presentaban muchísimos artistas católicos y yo tuve la fortuna y el privilegio de ser uno de ellos a tan corta edad. Para poder llegar al escenario tenía que atravesar toda la multitud porque venía desde bastante lejos, desde Uneta, y llegué un poco tarde, entonces tuve que atravesar toda la multitud que venía desde más de las 5 de la madrugada. En ese lugar van muchísimas personas, muchísimas personas enfermas, que están mal y que quieren encontrarse con Dios. Es un lugar muy especial y muy sagrado, donde las personas van a sentirse bien, a escuchar a muchos artistas que se presentan desde diferentes partes del país. Además que se presentan muchísimas cosas extraordinarias y hermosas, como la alza del sol. Es un juego que hacen las nubes alrededor del sol, es algo muy bonito. Y algo bastante extraño porque al yo comentarles que es bastante frío, por la mañana comienza lloviendo y al mediodía aparece el sol bailando prácticamente con las nubes. Es algo muy bonito porque se dice que cuando las nubes bailan alrededor del sol, la Virgen está en el evento acompañándome. Los invito a que me escriban abajo en los comentarios de qué parte del mundo me conocen, si me han visto en alguna parte aquí en Colombia o en alguna otra parte del mundo. Bueno, espero les haya gustado esta historia. Los quiero mucho, nos vemos el próximo jueves. Un beso. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te voy a ir. Nunca fui lo que esperabas, llegué a pensar que era yo quien me equivocaba.